Una nueva hoja de ruta, esto es para el mismo jueves 26, para el día en el que está convocado el pleno para escuchar al jefe del gabinete, al señor Bellido, y solicitar el voto de investidura. Según las informaciones, este ex ministro de justicia al cual se refiere, el señor Serrón, sería el señor Francisco de Iguren, jurista de muy larga data, ha ocupado embajadas, ha sido efectivamente ministro de justicia, y más recientemente, ojo, ha sido un abogado importante que tiene Sunat en sus casos contra las grandes empresas, y por cierto, ha escrito, acaba de escribir un libro que incluye entre sus capítulos la posibilidad, según él, de reformar la constitución vía referéndum sin pasar por el Congreso. Bueno, el propio señor Serrón está hablando de esta situación, y vamos a darle la bienvenida a Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, ex ministro de Defensa y de Cultura. ¿Cómo está usted, Jorge? Un gusto, como siempre, saludarlo. El placer es mío, Enrique, muchas gracias por la invitación. Estamos mitad en el terreno, digamos, especulativo, pero obviamente aquí hay ruido de tambores, de alguna manera, no sabemos si es que el señor Serrón se siente de alguna forma amenazado como tal, o la línea que él representa o no, pero el hecho es que lo está exponiendo y está advirtiendo lo que consideraría él la imposición de lo que llama una hoja de ruta. ¿Cómo lee usted este momento, apenas a un par de días, del voto de investidura? Yo lo vengo diciendo desde el mismo día en que se nombró al primer ministro y luego al gabinete. Tal como estaba diseñado, es un gabinete de la desconfianza. Y es difícil pensar que el gabinete de la desconfianza atraviese la confianza del Congreso. Pero si uno, además del enunciado claro, ve lo que ha ocurrido en los últimos veintitantos días, tenemos derrota en la mesa directiva del Congreso, al extremo de no poder llegar a impulsar una lista que compita en las elecciones por la mesa directiva del Congreso. Rechazo de un sector muy amplio y de desconfianza por el nombramiento del primer ministro. Rechazo al nombramiento de varios de los ministros del gabinete. Pérdida de las comisiones principales en el Congreso. Necesidad de que el presidente vaya en una función que no le corresponde, a gestionar ante el Congreso cuando menos la Comisión de Educación, cosa que fue rechazada por el Congreso. Nueva derrota. Y finalmente, la renuncia en los términos en los cuales todos hemos conocido, del ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, derrota, 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 derrota. Si el presidente lee la situación solamente esta ejecutoria, él tiene que darse cuenta de que no se trata de una suma de errores, que se trata de la aplicación de una estrategia equivocada, que no es lo mismo que sumar errores. Y esa estrategia le ha venido dando al gobierno sucesivos golpes al extremo de que más o menos en el lapso de un mes ha perdido entre 10 y 15 puntos de aceptación en las encuestas. Todo lo cuestionable que quieran que sean las encuestas. Pero el hecho real es que hay una pérdida del apoyo al gobierno y al presidente de la República. Por tanto, a mí lo que me parece, si es que lo que se dice es correcto y si es que los rumores se confirman y si es que los twitters del jefe de Perú posible expresan una situación complicada para su estrategia, que es que el presidente está leyendo la situación y está tratando de construir un gabinete que una al país, que una y aplique políticas públicas que sean resolutorias tanto de la pandemia como del crecimiento económico y la generación de empleo. Esa me parecería a mí una buena noticia. Sería posible, a ver, si se confirma esto, la figura sería que el jueves ya no se daría el voto de investidura porque estaríamos abriendo un escenario nuevo, ¿verdad? Claro, si es que cambia como se espera, porque el presidente lo que está haciendo es una especie de segundo debut, si cambia como se espera el primer ministro y varios de los ministros y trata de hacer un gabinete que no sea solo una sustitución de nombres, sino que sea un nuevo emplazamiento estratégico del gobierno. Porque hay dos temas aquí. Uno son los nombramientos, algunos muy precarios, muy precarios, no solamente de los ministros, sino de las personas que ellos han elegido para que los ayuden, que han mostrado claras debilidades, tanto políticas como profesionales. Y otra cosa que tiene que ver con aquello, pero no es lo mismo, es la aplicación de una estrategia equivocada, que en mi opinión sobrevalora la correlación de fuerzas para la estrategia del partido de gobierno. Lee mal las elecciones creyendo que el resultado de la segunda vuelta es un resultado que reafirma el 18% de la primera vuelta y no la expresión de una coalición mucho más amplia para lograr el fortalecimiento de la candidatura del entonces postulante señor Castillo, y que adicionalmente no lee el hecho de que tiene casi al 50% menos uno del otro lado de la situación, con demandas que son legítimas y que tienen que ser incorporadas en un diseño de gobierno y en unas políticas públicas. Incorporadas me refiero, por lo menos a la demanda simbólica de estabilidad y de prosperidad y progreso. Por tanto, esa lectura está equivocada y entonces tiene que ser replanteada. El escenario, el otro escenario, es el que hasta ahora sigue siendo el oficial, es decir, que va el gabinete Bellido este jueves. ¿Qué puede pasar en esa posibilidad? También lo dije en una entrevista, en una cooperación hace ya bastante tiempo. Si el gabinete Bellido, tal como está, va al Congreso a recabar el voto de confianza, yo creo que le debe ser rechazada, que no debe atravesar el voto de confianza, que no se le debe dar el voto de confianza a lo que es un gabinete de la desconfianza. Ese es mi punto de vista. Y creo que en ese punto de vista está la mayoría del país, ocho de cada diez peruanos piden ajustes del gabinete. Un presidente como el señor Castillo tiene que estar con el ojo atento a lo que le dice la calle, la sociedad, los ciudadanos, porque eso también es parte del acto de gobernar. Y creo que si los rumores se confirman, el presidente Castillo está haciendo esa lectura y está finalmente dándole un mensaje adicional al país. Aquí el que manda soy yo. Y quizás ese mensaje nítido y contundente llera algunos egos que se han exhibido con un machismo político muy intenso en los últimos días, siendo que la exhibición, más que ser un razonamiento estratégico y político, solo afecta a la figura del presidente. Hay, Jorge, entre los opinantes, algunos políticos y demás, ahora que en las redes sociales cada uno tiene una suerte de voz que algunas veces se debería cuidar mejor porque traiciona el subconsciente tantas veces como hemos visto, pero hay una línea que dice, no, esto es coreografía. En realidad la asociación Castillo-Serrón es mucho más fuerte de lo que se quiere ver y quien piensa distinto es un o una ingenuo. ¿Usted cómo observa esa posibilidad? Probablemente los que dicen eso son los mismos que han visto un fraude inexistente del cual no se ha exhibido una sola prueba. Probablemente sean los mismos que quieren hacer que la política peruana se reduzca solo a dos verbos, vacar o disolver. Y lo que yo observo, si es que la evolución de las cosas es la que se enuncia a través de distintas formas de llegada de la noticia, es ampliar y volver más compleja la política peruana que reducirla solo al verbo vacar o al verbo disolver. Y me parece que eso es una manera en la cual el Ejecutivo, el Presidente, tiene que abrir un espacio para el diálogo y la composición. Claro, él debe tener en cuenta que en el Congreso tampoco es que él encuentre un espacio receptivo. Buena parte de los movimientos de la oposición, de la derecha de la oposición, son capitaneados por una derecha extrema, extremista, diría yo, que en todo lo que piensa es el momento de la vacancia del Presidente. Bueno, mientras esa sea la realidad, hay una forma de destrabar esta situación. Si es que el Presidente logra producirse a la ajuste del gabinete, es esta precisamente, porque si alguien tiene la llave para resolver esta situación, es el Presidente. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso, particularmente los sectores extremos del Congreso, haría bien pensar en la posibilidad de convivir políticamente en el país y de encontrar formas de entendimiento que nos permitan derrumbar la situación recogiendo la demanda de la gente, Enrique. Porque aquí la gran ausente de todo este cálculo estratégico de las balas de plata del disolver o del vacar es la gente que no está viendo atendidas sus necesidades. Hoy, por ejemplo, en Lima y en la mayoría de nuestras ciudades, la delincuencia está campeando con una insolencia realmente alarmante. Tenemos que hacernos cargo de ese problema. Para no mencionarle todos los otros que lo vemos todos los días en noticieros como los del Canal 7 y otros canales donde nos muestran la precariedad de la gente, de su situación económica y de la atención que están teniendo o no frente al tema de la campaña de vacunación y de la pandemia. Por tanto, esto es lo principal. Y el Ejecutivo y el Congreso de Consumo tienen que dar respuesta a las demandas urgentes de la sociedad. Es muy cierto. Hay una necesidad de gestión, hay una necesidad de gerenciar políticas públicas de una manera más eficiente. Estamos viviendo un momento muy particular, desafiante, ha preocupado. En realidad, nos preocupa a muchos que muchas personas no estén asistiendo a recibir su segunda dosis, que se estén confiando, etcétera. Y al mismo tiempo, Jorge, hay un escenario que yo quiero que usted comente también porque, a ver, Serrón habla de la humanización, de la posible humanización del presidente Castillo y, claro, eso te abre dos frentes. Uno, que la izquierda o esa izquierda en todo caso no le va a perdonar. Y del otro lado, una derecha que usted acaba de describir que lo va a querer ver también debilitado al presidente. ¿Cómo salir de ese juego de suma cero y al mismo tiempo incorporar esa demanda de cambio? Que tiene que ver con lo que señala, pero va más allá, ¿no? El presidente pues hablaba del tema de la asamblea constituyente, de cambios de fondos, etcétera. ¿Cómo se conjuga un nuevo escenario del cual finalmente Castillo pueda encontrar un camino de gobernabilidad? Los que traen como pan bajo el brazo la vacancia del presidente hoy día no cuentan con los votos en el Congreso. Eso es claro. Si contaran con los votos en el Congreso estaríamos hablando ya de un escenario de vacancia, pero no cuentan con los votos en el Congreso. Esto es una noticia que tiene que ser parte de la correlación. Si el presidente Castillo hace lo que necesita hacer porque él es el presidente, él es el que gobierna, él es el que está en el juicio de la historia, ¿gobierna él o no gobierna él? ¿Puede construir gobernabilidad para su plan y su programa o no lo puede hacer? Por tanto, él está en la obligación de abrir ese espacio que en mi opinión tiene que ser un espacio que tienda hacia el centro. Lo dije a lo largo de la campaña electoral. Lo que necesitamos es una coalición parlamentaria de gobierno. Por supuesto, esto no es el gobierno de un extremo o del otro extremo. Es el esfuerzo de construir una coalición parlamentaria que le dé estabilidad al gobierno y que asuma responsabilidad desde la perspectiva de un gobierno de cambio porque así como la demanda de la elección es una demanda de estabilidad, la otra gran demanda de la elección que ganó por el 50% más uno de los votos es la necesidad de cambios y cambios profundos en la situación nacional. Necesitamos de todas maneras tener salud pública, educación pública, seguridad pública de calidad y eso requiere recursos, lo cual nos lleva al tema fiscal y a la necesidad de una reforma impositiva en un contexto complicado porque la situación económica está de mírame y no me toques. Por tanto, toda esa situación tiene que ser recogida en la lectura del Ejecutivo y construirse ese espacio que desde la izquierda mire hacia el centro. Si no, el gobierno va a terminar no gobernando porque es en la práctica lo que está ocurriendo. La estrategia del sector extremista de la izquierda es clara. Es una estrategia de gobierno y poder. Se lo ha dicho con toda claridad. Tenemos el gobierno que es apenas una parte pero necesitamos construir el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la organización popular en esa versión la organización popular con su propia fuerza militar. Es decir, se ha llegado mediante métodos democráticos a arribar al gobierno de la república para dar un paso ulterior y ese paso ulterior es un paso revolucionario. Ese es el discurso y eso es lo que en la práctica está ejecutando. Ahora, que el discurso no sea llevado o la ejecución de esa estrategia sea llevada con impericia es otra cosa y que en medio de esa estrategia se incrusten algunas áreas de búsqueda del presupuesto público o de corrupción es también cosa distinta. Pero lo que necesita en este momento el Ejecutivo y el país es que el gobierno encuentre la apertura de ese espacio para con todos los problemas que supone la votación del Congreso los votos que tienen que ser contados uno a uno a la construcción de una coalición parlamentaria de gobierno que le dé estabilidad cuando menos de dos o tres años al gobierno. Yo creo que eso es viable. Muchísimas gracias Jorge Nieto por acompañarnos esta noche me quedo con esa idea de un espacio que desde la izquierda mire hacia el centro como una posibilidad de construir un camino de gobernabilidad porque el Perú tampoco es que esté aguantando o pueda aguantar un quinquenio como el que acabamos de pasar. Gracias Jorge Nieto por acompañarnos. Y de gobernabilidad Enrique concluyo rapidísimo y de gobernabilidad democrática esto es muy importante la gobernabilidad y la democracia responden a lógicas distintas la democracia responde a la lógica un ciudadano un voto la gobernabilidad responde a la lógica del poder efectivo y a veces hay quienes quieren ver frente a la democracia su voto es lo mismo pero frente a la gobernabilidad no el dueño de un canal pesa más que la voz aislada de un ciudadano cualquiera por tanto hay que conjugar ambas cosas Importante porque hay quienes quieren ver o equiparan esa gobernabilidad a un orden inamovible que claramente vemos en la democracia siempre es mucho más complicada la negociación y de eso se trata finalmente gracias Jorge muchas gracias Enrique muy amable gracias por estar con nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos a ver qué cosa está pasando